Buenos días, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos, y buen día a la audiencia de la revista 110. Hay que estar vivo para ver cosas. Siempre, siempre es así, Carlos. Pero antes de ver esas cosas que a ti te preocupan de la República Dominicana, que parece que todo es todo y nada y nada, ver también el asunto de la posposición de las elecciones. Donde ser serio no es rentable. No. Ya ser serio no es rentable, señores. Digo ahora, que es algo, una gente no tiene que cambiar lo que son sus convicciones en pos de una mejoría económica. Simplemente la tranquilidad de conciencia, la integridad, son cosas que a fin de cuentas en algún momento, quizás ahora no son muy importantes, pero en algún momento se van a necesitar. Porque usted no le va a confiar lo que es el destino de su casa, su barrio, su circunscripción, o las decisiones en términos políticos que se deban tomar en un país, a una persona que no tenga cierta solvencia moral demostrada. Aunque de cierta manera hay algunas personas que lo que demuestran es que lo que importa es lo del momento. Vamos a concluir entonces ese tema, antes de entrar al tema que quería. Ciertamente, Carlos, los partidos son, digamos, los instrumentos a través de los cuales las sociedades cifran sus esperanzas para las grandes transformaciones. Y debería ser un ejemplo en todos los órdenes. Pero lamentablemente, el proceso de deterioro de los partidos influye enormemente también en el proceso de deterioro de la sociedad. Y uno hace esta afirmación. Tú leías una información que a mí me resultó chocante, pero nada, uno tiene que acostumbrarse a ver eso. Un señor alcalde de una provincia de la República Dominicana que está siendo objeto de un proceso judicial cuestionado al igual que el candidato a senador por San Juan de la Maguana, aunque ya este tiene una sentencia que lo libera de responsabilidad. Ahora, ese partido le permitió que fuera una primaria para que dejara el puesto de alcalde y sea candidato a diputado. Eso es una barbaridad. Es que el irrespeto a esta sociedad es tan grande. Los partidos se creen por encima del bien y el mal, que son capaces de hacer esto. Cuando lo que se supone es que deben mandar señales de que quieren cambiar. No acaban de tener un lío con las primarias. Y en vez de estar mandando señales de que van a enmendar lo que están imprimiendo personas que han sido cuestionadas públicamente para que sigan dirigiendo las cosas públicas, para que sean las personas sobre las cuales su militante tengan que votar y poner a una parte de la población que a lo mejor le debe gratitud porque se han beneficiado de una u otra forma de las cosas que se le imputan a este señor para que voten por ellos. No debieran sencillamente tomar una pausa y llamar a capítulo a esos compañeritos y decirles váyanse al banco por un momento. Esta sociedad está muy complicada. Este partido necesita cambiar. Pero no. Esto está tan contaminado. Esa dirigencia ha contaminado tanto a ese partido que su base es tan igual que ellos. Porque es incuestionable. El señor ganó la primaria. Un señor que Félix... Y ahí no votaron. El grullón que manejó, según dicen informaciones, según se le ha sometido a la justicia, 400 millones de pesos que no ha justificado como lo manejó. Claro que es que estos partidos, su complicidad... Es una votación fruto del clientelismo. Pero es que la complicidad de estos partidos, señores. Cuando analizamos el caso de Félix Bautista, ¿qué implicaba para el PLD, su dirección, suspender transitoriamente a Félix Bautista en su función de secretario de organización? Tenía más que ganar que... Tenía más que ganar. No lo estaba acusando. Pero señor, es una figura importante de este partido. Este está siendo objeto de un proceso. Y este partido es un partido que es diferente, supuestamente. Que no apoya ese tipo de cosas. Ah, no, lo mantuvieron ahí. No solamente lo mantuvieron, sino que le doblaron el pulso al procurador para que decidiera no ejercer el derecho que tenía de recurrir sobre, digo yo, el penoso argumento, como dije aquella vez, de que no confía en la justicia dominicana. Y entonces ahora se destapan con que el señor Félix... A propósito, Félix también, Rodríguez Gullón, será candidato a diputado por San Francisco de Macorís. Fíjense cómo es que anda este país. Pero igual, cuando tú coges la alianza del PRCC y del PRM, tú verás muchas personas progresistas que han luchado históricamente en contra de la corrupción, votando por alguien que un procurador llamó corrupto patológico. O sea, ¿hacia dónde que vamos? Uno no entiende, definitivamente. Yo te decía ayer, no es verdad que el momento político de este país está para hacer alianzas mansos y marrones. Cada quien tiene una lectura del momento político, pero yo no visualizo que sea así. Yo creo que sigue siendo un momento para usted plantear la diferenciación y eso tarde o temprano va a dar resultado. Porque hay gente que está quemando la nave, como que en el 16 se acaba el país y que en nombre de pulsar al pele del poder hay que hacer todo tipo de alianzas y ligarse con todo tipo de gente. Hay que tener cuestionamientos públicos y que posiblemente han salido libres de sus responsabilidades por el sistema de justicia que tenemos y no porque sean efectivamente inocentes. Todo esto hay que ponerlo sobre la mesa. Porque tampoco han dicho, yo soy inocente, lo que simplemente le han dicho, a mí no se me ha aprobado nada. Bueno, y algunos habrán sido... Que no es una declaración de inocencia. Y algunos habrán sido declarados inocentes por falta de prueba. Porque una cosa es que usted declara inocente por falta de prueba, cuando usted es inocente porque no tiene ninguna vinculación con los hechos. A que lo descargan por falta de prueba queda siempre la duda razonable de que pudo haber sido responsable. Entonces este país está muy complicado, definitivamente. Y uno no... No veo luz, realmente. Y ahí hay que darle... A veces hay que darle la razón a los 70 años de experiencia. No, claro. Porque hay gente que hoy debieran estar caminando juntos, a pesar de sus diferencias, para tratar de qué? Demandar lo que he llamado las señales. De que es posible hacer el camino. ¿Cómo es posible que usted tenga más coincidencia en este momento con el partido reformista, por ejemplo, para algunos sectores que están en la convergencia, que con Guillermo Moreno? Por ejemplo. O que con Minun. Eso yo no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Cuando toda América Latina estuvo imbuida en un proceso importante de cambio independientemente de los resultados. ¿Tú crees que el PRM va a hacer un cambio de discurso ahora que dejó entrar a los reformistas en... Pero es que no tiene que hacer ningún cambio de discurso. Luis Alvina era un hombre conservador. Y ese partido. No tiene que hacer ningún cambio. Se está asemejando a sus iguales. Todo un nombre de que hay que sacar PLD del poder. Y yo no creo que todo se valga en este momento. Hay momentos históricos en que sí. Pero no creo. Y hablan mucho de la experiencia chilena. Pero Chile es una realidad diferente a la nuestra. Que tenga matices que se puedan asemejar para justificar determinadas posiciones. Pero hay que respetar a cada quien. Pero que sigamos ahí. Que vamos a tener los resultados... Es otro tipo de electorado. Vamos a tener los resultados esperados. Yo te pongo el ejemplo de España. A lo mejor lo que más le convenía a Podemos. Voy a estar con un discurso de diferenciación. Y en nombre de sacar al PP del poder. Era aliarse al PSOE. Pero ¿qué ganaban? Asemejarse en ese momento. Era necesario establecer un discurso de diferenciación. Y era necesario plantearse el desafío de que la construcción de alternativas, aunque sea de discurso en este momento, es posible. Y es lo que yo creo que la República Dominicana necesita. Y es el momento para con innovaciones importantes, enmendando algunos errores, plantearse la posibilidad de que esto cambie. Porque yo no cifro ningún cambio en caso de que gane el PRM. De cara. Es lo único que puede cambiar. O el PRM no decimos que es el PRD. ¿Qué ha hecho el PRD en el poder? Diferente al PLD. Que uno ha robado muy, uno ha robado más. Pero en el fondo... ¿La diferencia entre cómo se distribuye lo que se roba o lo que pasa? Esa es la diferencia. Bueno. Y el país necesita una alternabilidad. Pero cualquier alternabilidad es la que necesitamos. O necesitamos ir sentando las bases firmes para que este país pueda, en algún momento, tener la experiencia de que otras corrientes políticas o sociales lo dirigen en algún momento. Y yo no creo que con estos tipos de acuerdos eso se logre. Pero tú no crees que quizás los de los... los de la alianza o de los reformistas, principalmente los que vengan, no necesariamente tenga que ver con simplemente el propósito único y simple que pudiera tener el PRM para firmarla. ¿Se va a solamente asegurarse una... además de una buena posición en la boleta electoral, el apoyo, la adhesión a su candidatura presidencial de la popularidad de alguno de sus dirigentes en algunas regiones del país? Tú sabes que yo no comparto en nada el discurso de la Fuerza Nacional Pobrecista. Pero siempre lo he respetado porque son coherentes. Muy difícil tuve a la Fuerza Nacional Pobrecista aliándose con el PRD o el PRM. Tienen diferenciaciones. Y no son... Y el momento dice que no es insalvable. Mantienen su coherencia. Entonces, eso hace falta, tener una línea de coherencia en el discurso, en las prácticas y en los propósitos que usted quiere en política. Aunque te acusen de que nunca has sacado un regidor, pero posiblemente no lo has sacado por tu discurso o no lo has sacado por tu práctica, quizá por los errores que tú no has sido capaz de enmendar. Porque acaso el discurso de Pablo Iglesias es un recurso reformista. Es un discurso de actualidad, de cambio de lo que necesita la sociedad española. Claro, te reitero, España es otra cosa. Pero la República Dominicana también necesita ser reformada, que otras cosas pasen, pero al final terminamos dando pasos que entendemos tácticamente correctos, pero que en la estrategia se nos confunden y al final terminamos con que todos somos iguales. Esa es la conclusión al final. Al fin de cuentas terminamos todos en un mismo lugar. Además no somos capaces de eso, de ver con quienes tenemos coincidencia estratégica y diferencia táctica para armonizar la táctica y continuar juntos. Pero nada. Dicen por ahí que cada cabeza es un mundo. Vamos a ver entonces. Oye, me llama la atención como dice el periódico que dice que República Dominicana es el país más feliz de América Latina. Eso va a dar mucho de qué hablar hoy porque dice que el latinobarómetro dice que el país quedó en más de 10 puntos sobre el promedio regional de satisfacción por la vida que llega a un 77%. En términos generales diría usted que está satisfecho con su vida, diría usted que está muy satisfecho, bastante, no muy satisfecho o para nada. Bueno, dice que República Dominicana ahí la respuesta alcanzó un 88% diciendo muy satisfecho. entonces aquí tenemos precisamente que el que está menos es Perú con un 59%. Existe una clara relación según el barómetro latinoamericano entre la satisfacción con la vida y la situación económica, ya que el 96% de quienes califican su situación económica personal actual como buena se encuentran satisfechos con su vida. Dice que en el 2011 un 34% de la población decía que el país estaba en retroceso y un 50% se sentía estancamiento. Entre el 2011 y el 2013 la percepción saltó del 16% al 51%. Quienes decían que estaba en retroceso bajaron de nivel de 34% a 15%. Incluso el porcentaje de quienes percibían estancamiento bajó de 50% a 35%. ¿Qué es lo que están valorando, Carlos? ¿Qué es lo que valoran? Satisfacción. ¿Con la vida o con su situación económica? Con su situación económica. Va de la par, van a la par lo que tiene que ver con el que dice que está bien tiene, guarda relación con la situación económica que tiene según lo que dice esto. Pero hay que tomar en cuenta a veces como se hacen estos estudios que son cuestiones de percepción como te digo de a veces termina siendo cuestiones como de la tolerancia y muchas veces en algunos casos en la opinión pública predomina el tema de podríamos estar peor. La conformidad. La conformidad, exactamente. Yo creo que eso rige mucho en cuanto a las respuestas a esos asuntos. Eso es básicamente lo que se dice en esos casos. Sí, la conformidad y eso. Hay gente que no importa lo mal que esté siempre trata de disfrutar los momentos que le da la vida y eso eso es importante si la gente se siente alegre no importa la situación económica por la que esté padeciendo o los niveles de conformidad que tenga con lo que tiene. Carlos, te decía al principio el tema de las elecciones en Haití cuando todo el mundo pensaba que el domingo iba a celebrarse la segunda vuelta electoral pues sorprenden faltando espera una semana con la suspensión y aplazamiento sin fecha para desarrollar este evento. Yo recuerdo que concluido el proceso dije que el panorama haitiano estaba muy complicado no solo por el hecho de la cantidad de denuncia de fraude que se hicieron sino también por la propia situación y la debilidad institucional de ese país pues el candidato que llegó en segundo lugar a esas elecciones Judith Celestín se negó a hacer campaña para la segunda vuelta exigiendo entonces que se formara un nuevo consejo una nueva comisión electoral provisional independiente que se encargue de revisar las denuncias que se habían hecho porque a todo esto un mes después de ocurrir las elecciones parece que no ha habido respuesta a las solicitudes que hiciera la oposición casi en su conjunto para que se revisaran el conjunto de irregularidades que se habían estado planteando yo no sé si este aplazamiento le conviene a Haití o a quien le conviene es al presidente Martelí que se supone debió dejar el puesto en enero y que al aplazar sin fecha pues posiblemente le queden cuatro o tres o cinco meses en el puesto no y también extendería ilegalmente lo que es su periodo para el cual fue elegido pero eso puede constituirse en una bomba de tiempo también para un país que está permanentemente en convulsiones un país un país que está a punto de nada para que se desaten hechos de violencia mayores y ya vimos a final de semana la quema de un edificio y ahorita empiezan las movilizaciones exigiendo ese nuevo consejo que dé resultados y que convoque a nuevas elecciones hay que seguir observando con calma el panorama haitiano porque más que aclarecerse para mí se complica más la cosa bueno se pone difícil el asunto si mire precisamente nos llama mucho la atención de cómo ahí hablan aquí estamos viendo unas imágenes de actividades que han pasado en Haití dicen que eso es una marcha de que conmemorando los 25 años de democracia en Haití pero yo creo que como tú puedes ver la marcha precisamente está llena de personas ¿se fue la llegada de Aristides? no 25 años de democracia será por la llegada de Aristides después de la salida de Preval o con las primeras elecciones que hubo pero fíjate como en el 87 fue que se fue Duvalier si mal no recuerdo bueno pues parece que a partir de ese momento que yo conmemoro lo que dicen el inicio de la democracia en Haití pero es muy poco lo que se puede hablar de democracia con una población que no está totalmente hábil para ejercer el derecho al voto mire como precisamente esa marcha está llena de personas de carteles de personas que hicieron campaña durante las elecciones muchos de familia Lavalás precisamente que están reclamando precisamente lo que son que se definan los resultados electorales eso es parte de la situación que se vive la familia Lavalás se ha ido poniendo cada día más pequeña ya se han ido casando se han ido formando familia aparte y todo eso no se han ido fragmentando esa fragmentación es muy char pero mire esa marcha parece aquí eso parece de aquí tú te pones a verlo tú le quitas la banderita y tú me pareces dominicano todito bueno vamos a una pausa señores volvemos en breve chau